¡Vamos! ¡Churra! 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 ¡Ay ay ay! necesitamos el aplauso de nuestra gente aplauso de nuestro público donde está el cariño no se nota, no se siente avanzó a las niñas solo de mi vida avanzó a las niñas solo de mi vida ¡Ay! 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 ¡A ver, señor alcalde Eduardo López! ¡A demostrar los pasos chirquinos! ¡Chira! 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 ¡A ver, guau, chichacuna! ¡Soma, soma, chata, tosucha y cosunchik! ¡En nuestro carnaval! ¡De esta manera! ¡Aperturamos nuestra costumbre vivencial! ¡Cuch, chuch, chuch, chuch! ¡Mata y cubanque! ¡Mata y cubanque! ¡Mata y cubanque! ¡Mata y cubanque! ¡Guaita, rosas, pa! ¡Chupe, chalas, pa! ¡La ven de las pa! ¡Chupe, chalas, pa! ¡Adiós, ayós, ayós! ¡Fuelta, fuerza, fuerza! ¡Como decía mi abuelo! ¡Puar, puar, 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 puar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricos nuestros carnavales! ¡Espera! ¡Wafa, chuti, cha! ¡Ripo, ni wangi! ¡Laki, chuti, cha! ¡Pasa, ni wangi! ¡Eso! A ver, chingas alcalde, Luis Cabrián, alcalde, pasa caicabuichiqui Solta, 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 solta Chiracalló, sejolullay, guaracallay, sejolullay Chilcas, chus, pampas, chus A ver, profesor Daniel, corren las apuestas Chilcas, chupampas, chus, jorunca, alcalde, conate Guajicha, yo soy sincero Los dos están asustados, papayay Yo veo, yo veo, yo siento Ahora vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver Guadiga, muti, kachus, ha Cuartilla, trago, tomas, ha Luis Cabrián, alcalde, huacca, chaycun, hachilcas, alcalde Manca, pasa, kuchkang, era, chata, Maduro Lopes A ver, a ver, a ver, chula chaycun, chula chaycun, hachica, Charlycas, elegante Señoras y señores, este es el gran Huaracanacuy Acha, 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 acha Nada, 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 nada A ver Mauro López, Mauro López ¡Simbunso, ayana! Ay, ay, ay Chilcas, chilcas, chilcas A ver, no lo tengo, caja, a O 그때 No lo tengo Ai, GIAR Phew Empate, empate La definición es mañana Está igual, están iguales Claro, mañana es la definición Apústate a perder a Chávez Ya, Jalia, perderón Vamos a ir Chávez A ver, señores, regidores Regidores Ahí está Luis Alberto Rey Espargas Amigos Richard, estos sí son carnavaleros Se nota, se nota A la vista, a la vista Luis Alberto Rey Espargas Luis Alberto Rey Espargas Por Luis Carranza Y nuestro amigo René Por Chilcas Papaya A ver, vamos Vamos Venga, Toma X Para Javacha Chaleo Añada Chila, 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 chila Más o menos, más o menos Cuteche, cuteche, cuteche Vamos bien, vamos bien Sí, sí, sí A la chata, a la chata A la chata Luz, chila, 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 chila Esos son los netos Guaraqueros. A ver, Regidor Emiliano. Se va a regidor y a otro funcionario de Luis Carranza. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nuestro subferente de desarrollo social de Luis Carranza Amigo Boner, confiamos en ti Nuestro subferente de desarrollo social de Luis Carranza 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 A ver los gerentes A ver señores gerentes Nada de estar triste Es nuestra cultura hermanos Gerentes con las afanas hay que comer A ver Eduardo Oloja Es delocimiento Los más pueblos 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 Claro tenemos Citar Ese pasito, ese pasito Choyraj, 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 choyraj Ay, ya, carnavales, ese es carnavales Señores gerentes, a ver, señores gerentes ¿Dónde está el gerente de Luis Cardanza? A ver, el gerente de Luis Cardanza Ahí está el gerente de Chircos, ahí está el gerente de Chircos Choyraj, 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 choyraj Manachos, no creo, no creo, no creo, no, 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 no crea Ay, 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 Richard Nos anuncian también que van a entrar los exalcaldes de Chircos y de Luis Carranza A ver, va, género de Manchacor Ahora a ver 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 Ahora a ver